Hola Doña, para donde va? A comprar aceite. ¿Aceite? ¿Y de cuánto? ¿Cuántos galones? No sé, creo que 16. No, 16 litros de galones, como de 4 galones. Bueno, ahorita vamos aquí a otra tienda que se llama el Super Store, como diciendo la super tienda. Y es más o menos parecida a la tienda, ¿Cómo se llama? El Walmart. Y aquí están los carritos que vamos a agarrar. Aquí está, miren, ya se montaron todos, porque ya son las 10, pasaditas las 10. Y cierran a las 11. Estos son los carritos. Esto es nada más una parva, como hacemos nosotros, un poco. Allá hay otra, y ahí se va a bajar un policía. Ok, ahorita vamos a agarrar cuando estemos. ¿Qué le echas? Se le echa una moneda de dólar. Dale vuelta. Esta es la cara, y esta es la corona. En inglés le llaman la cola. El patito. No, 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 no. En inglés le llaman heads and tails. Cabezas y colas. Si, pero a esa moneda le dicen patito. Bueno. ¿Se te va a quedar el café? No. Es que él dice que no siempre están en el mismo. Estamos en el elevador, señores. Tomando un cafecito. Miren, anda bien peinadita. Acabamos de salir del trabajo. Aquí vamos, vamos entrando. Estamos entrando. Oh, exactamente, señores. Hoy es día de, del diablo. Hoy es el día de Halloween. Y como ya ve que todo buen, buen angelito. No andamos con esas cosas. Voy a ver si. Voy a ver si encontramos aquí a alguien que ande vestido. Lo vamos a tratar de grabar. Pero le puedo enseñar algo. De casualidad, ¿conocen qué es esto? Es squash. No sé si es. Este es una, una. Una calabaza. Está a 1.28 la libra. Es una clase de calabaza. Squash o po se llama. Los manguitos vienen en veces así. En redes. Ese vale 3.96. Trae 3 mangos. Los aguacates también. Vienen así, en redes. Una bolsa de aguacate. Una bolsa de aguacate. Ahorita, tiempo limitado. 2.49. Trae como 5 aguacates. Los mangos vienen también a singular. Y también en cajas. Esta es la floristería. Y la frutería. Que les dije, pues que les dije. Miren en caja. Ajá. Se acuerdan de estas. Se acuerdan, se acuerdan, se acuerdan. Ahí están, miren. Están a... La pitajaya. A 1.98. Está barata. Estos son los... Los persimos. Ya me olvido como se llaman en español. Las papayitas. Papayas. Papayotas nunca va a haber acá. Porque... No las traen. Miren, 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 miren. Miren lo que me encontré. Estos son este... Las maracuyá, hombre. Pero se llaman... Nosotros no le decimos maracuyá. Le decimos granada. Granadillas ácidas. Son las ácidas. Vamos a ir a encontrar a la jefa. Porque... Se nos perdió. Se nos ha perdido la seña. No la hallamos. No la hallamos. Se nos ha perdido la seña. No la hallamos. Le damos a la dueña, que se hizo, que se hizo. Miren, miren, miren señores, los famosos repollos. También chulos, eh. Le voy a preguntar a Diana si necesita para el restaurante. Wow. Casi nunca, casi nunca, nunca traen así de esta, de este tamaño y así de sólidos. Están bien bonitos. ¿Cuánto cuestan? Solamente lo venden por libra. Ahí está, 77 la libra. Vamos a ver si necesitan para el curtido. Lo encontramos. Aquí está, miren. Tuve que darle vuelta casi a tres tiendas. Vamos a tratar este hoy. ¿Qué es eso? Un acondicionador de caballo. De caballo. ¿Y por qué de caballo? Pues me lo recomendaron, que supuestamente es para ayudar al cabello. Oiga, pero este dice que es para la melena y para la cola. Por eso, o sea, para el caballo, ¿no? Sí. Y es para, para, para el caballo. Sí. ¿Quién te lo recomendó? Ah, una colocha. Vamos a ver si es cierto. A ver si le crece más melena. Sí. Aquí es la área de la ropa. Como les digo, es igualito al Walmart. Nada más que esta tienda es de aquí, de Canadá. Es grandísima también, pueden ver. Es grande, grande, como los Walmarts. Guau, guau, miren señores. A nosotros siempre nos gusta, nos gusta, pararnos un ratito y oler las flores. Qué bonita, eh. Qué bonita. Esas se llaman orquídeas. Aquí hay otra de otro color. Miren. Las vamos a enfocar bien. Miren el centro. Y hay de varios colores. Allá hay unas moradas. Amarillas, anaranjadas, blancas, rosadas. Diferentes colores. Nada más que no tienen diseño. Estas sí. Vaya, miren. Huevos de pato. Perdón, huevos de pata, no de pato. Ahí vienen en una cajita. ¿Qué pasó? Para el pastel que me cargaron. ¿Vas a hacer otro pastel? Sí. Aquí mi esposa, miren. Como ustedes saben, hace pastel de tres leches. Le encargan a cada rato. Pastel de tres leches. Le quedan, pero de chuparse las uñas. ¿Eh? Y pues, le gusta echarle, adornarlos con fresas cortadas. Estas señoras, son las famosas moras. Blackberries. Moras, moras, este, negras. Estas se llaman raspberries. Moras raspadas. No, esta son las frambuesas, señores. Las frambuesas. Frambuesas. Estas son las blueberries. Las moras azules, pero no se llaman así. Sino que se llaman arándanos. Arándanos. Y, aquí están, otra vez, las moras. Miren, miren, miren. Las fresitas. Los duraznos, los melocotones. Las ciruelas. Los tomates. ¿Llevaste de eso? Tomates, tomatillos. Las rosas pintadas. Aquí están los buquets de flores. Miren, estas flores, estas flores. Miren. Hay de todas, señores. Y no tienen que faltar las rosas. Las rosas rojas. Encontramos el aceite. Ahorita les vamos a enseñar, señores. De la clase de aceite que usamos. Aquí está, miren. Esta botellona grande. De esa caja. Esa caja grande. Trae una botella. Grandota. Ahí está. Ni pesan. ¿No pesan? No. Con una mano la levanto. Miren lo que me encontré, señores. Tocino. Para la ensalada. Y está, lo mejor que todo, que está en especial límite de dos, dos dólares. Si no, cuesta. ¿Cuánto cuesta? Tres. Tres ochenta y siete cada uno. Ahora, de este tocino está el regal, que es este. Que son pedacitos de carnitas. Y. Este también, el que se parece, pero es artificial. Ese no me gusta a mí. Bueno, vamos a ver. Aquí está, aquí está, aquí está la señora. Uy, deje para los demás. Deje para los demás. Mirenla, mirenla, mirenla. Mirenla. Mirenla, pues. Mirenla. Ahí está. Dale, dale. You can do it. You can do it. No le de vergüenza, si. Lo mejor viene en frascos pequeños. Sí, pues. La pura esencia. Coronada. Miren, señores. Miren, señores. Representando, miren. Colombiano. Costarricense. ¿De dónde más hay? ¿De dónde más hay, señores? ¿De dónde más hay? Yo sé que aquí venden el café de Guatemala. El Salvador. Y. Del más allá. Señores, le apareció el alien. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, miren. Pobrecito. Aquí están las. Las langostas. Las almejas. Las conchas. Las almejas. Y los famosos cangrejos. Estos son los cangrejos que comemos acá. Cariñosos. 10.98 la libra. O sea, que uno de esos le cuesta como unos 24 dólares. Porque pesan como dos libras. Miren, miren. Las almejas. Ostriones. Y las tilapias. Las tilapias cheles. Las gringas. Están a 7 dólares la libra. O sea, que una le viene saliendo como unos 12 pesos. Y las que nosotros vendemos en el restaurante es como, hay veces que el doble de esas. Una y media, póngale de grande, las más chiquitas. Y por 16 dólares nada más. ¿Se imagina? Viene con arrocito, ensalada, tortillas, frijoles. Y un puño de limones. Así que, ¿qué más quiere? Aquí está la leche. Los jugos. Los huevitos. Allá están los quesitos. La crema. El yogurt. Aquí están los huevitos, miren. Por tendaladas, dicen allá en El Salvador. O toneladas, aquí. Ahí están los quesitos, los quesitos. Miren. Ahí está la panadería. Aquí está la área de los frízeres, de los congeladores. Andan trayendo, ¿qué andan trayendo mi esposa? Hombre, ya apareció. ¿Qué trae? Puros burros. Los burritos. Espérese, espérese. Aquí miren, venden burritos. ¿Cuánto trae? 18 burritos de carne, de queso con... ¿Cuánto valen? ¿Como 12 pesos? ¿10 pesos? Bueno. Es buena para botana. Pero sí puede comer con ellos también. No con ellos, sino a ellos. Ja, 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 ja. Ya se va a vencer, así que la tienen que tomar right now. Right away. Ya, lo último que quiero agarrar es unas cocas. ¿Unas qué? Unas cocas. ¿Coca? Coca-Cola. Coca de lata. Ok. Y después nos vamos a apagar. Va a agarrar un pinesol. Ese parece jugo. De manzana. Rápido, que ya me están cobrando. Y ahorita estamos pagando, pagando, señores. Ten, 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 ten. Ocho. No, no, no. Entonces ahorita vamos a agarrar puntos. ¿Es tap? ¿Es tap? Sí. Tap por aquí. No funcionó. ¿Cubres el pin? ¿Lo cubro? Sí Ah, ni la van a ver. Y ahorita vamos. Y así se hace señores. Recibito, recibito, recibito. Dame el fresco. Este es el fresco señores. Mira gran botellón. Wow. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver cómo graba la embolsa. Usted puede ya embolsar señora. Tiene experiencia. Sí, experiencia de cerillo. ¿De cerillo? ¿Qué es eso? Experiencia de cerillo. O sea que chispa. Chispa. No. Y así vamos a embolsarlo. Y nos vamos a ir. ¿Ya estuvo? Sí. Bueno. Nos vemos señores. Hasta la próxima. Ahí está el nombre. Salió bien. Superstar. ¿Qué estás haciendo ahí señora? No, no, no. No, no. Súbete. No, me da miedo. Súbete. No. No, no, pero espérate. ¿Qué? No me vayas a chocar. No hombre, los ¿Cómo se llama? Los niños serán siempre niños Bueno, mire, ahí ando todo Barbón, no me he resurado Nada más para ustedes ¿Ok? Ya llegamos aquí al parqueo Vamos a subir las cosas A la troca Troca, troca Si así se llama señores, troca No es trocón, no es troca Es que lo que muchos no entienden Es que Aquí no le decimos Camioneta Aunque son camionetas Pick up trucks Pero lo que hacemos es la traducción El spanglish Español con inglés troca Truck Y the truck Troca Bueno, ahí nos vemos Bye bye ¿Cómo se llama señores? Pero si siempre nos vemos